Háblate Y el tipo eh eh pasivo Puta que hice me la cague horrible Hay que jugar asi nomas Ni siquiera vamos a entrar Te apuesto que no ganamos la primera Vamos a grabar este como prueba de... Chicos esto no es Skyward Este va a ser mi titulo Esto no es Skyward Todo el mundo va a entrar porque siempre supe Skyward Ni siquiera es raro Debes subir mas a ver que no se caiga Me van a sorprender Que verga Me siguen me siguen Oh pero 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 Me siguen a comprar Que fue? Que fue? Puta mas Al toque pis Ataca Le六 Ataca Matala 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 Estupidez Matalo Matalo Que verga Puta no Puta no Agarra su cabeza Por eso puede sentir cambiar cosas Si 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 O sea que es lo mas gracioso Como ganemos esta Va a ser como que para mi La prueba de final de que no servimos para ningun juego Más que para mainklau A ver? Si ah porque hemos estado jugando Oye chicos hoy me la volte a las 6 de la mañana Y estuve jugando Ehhh play——rime ¿Oh las 8? playa y no un con con nada y en el medio de la liga de la lo peor es que de por qué fue conmigo pierdes de la primera que fue con la la gana y con el tema de cómo te gustan a que te cambiechan pero te quiero atacar a la demanda pero no me atreven en este conmigo en conmigo no más ven conmigo ven conmigo por las personas de atrás se muere se muere se muere se muere solo queda este, bueno no se cuantos quedan pero al menos te los creo chamar es un metro living feo puta no, oh tiene arco, tiene arco le voy a ir por otro lado le voy a ir por otro lado lo voy a emboscar, lo voy a emboscar puta me caí aguanta me lo quemé, me lo quemé pero que el me bajo en toda la partida oh ataque se corre los muros van a caer de nuevo, debes matarlo antes de que caigan los muros porque si no ole 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 se muere se muere se muere se muere tenia peto prote 1 este peta me lo llevo ya tenia charnets 1 en la espada mira voy a apuntar estas dos espadas y voy a hacerme un charnets 2 tengo un power 4 en el arco que verga como tenia un power, un prote 4 chicos vamos a abrir los lucky no es que con los lucky weapon te puede salir arco super ps si tengo una cabeza es para charnets 3 en serio serio voy a intercambiarlo con una armadura a ver esta hueva vamos a ver que me sale que me sale un pantalones ohhh pantalones en armadura chicos hoy me mame voy a intercambiar esto por niveles va a salir 8 segundos voy a intercambiar quiero juntar esto con esto vale tengo charnets 2 en la espada a nada dale 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 ya ha salido salido si me cuido cuido manzana ahora la tengo y tengo para recuperarme todavía hay que ir juntos tienes otra cabeza no no para que te cambies con un chicos esta partida la ganamos la primera del día la primera del hay que conseguir hay que seguir vamos a ganar dale dale vamos espera 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 necesito mi manzana están aquí están aquí mira todo lo que hay ahí en el medio согuman wtf puta el se muere se muere Cliz se muere Se muere come manzana cuidado dale dale ac械 vamos a darle este 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 me sigue no me sigues esta pendeja esta justamente si estás a punto de morir solo corre sin parar ¿Cómo no le doy este...? Puta, ya me canso, esta basura, ya me canso Tengo que me siguen en 3 ondas No, 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 no Anda al medio, anda al medio Anda al medio Ahí, te vi, te vi, por aquí, a la izquierda No te veo, ¿dónde estás? Atrás estoy yo Está que me seguí ese pendejo cuando... Ahora, piá, ahora, ¿qué te pasa atrevido? Ahora, piá, ahora Sal, por la espalda La mato, la mato, la mato Se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere El otro, el otro, el otro, el otro Lo ataca, lo ataca al cerdo Cómo manzana, cómo manzana, cómo manzana Cómo manzana, güey Vale, vale Lo ataco para arriba, lo ataco para arriba Tengo un pobre 4, había olvidado eso Le di una flecha No sé cuánto bajó un pobre 4, pero... Le disparaste cerca, eh, casi le das Ah, no, sí le di Bueno, a la primera sí le di Aquí hay uno en el medio, en el medio Ahí, uno por la espalda, maté, uno por la espalda Una por la espalda, maté todo Dale, dale Pucha madre Todo el mundo, todo el mundo corre Como que te pegan y se van corriendo, sabés Somos 2, creo que ellas no tienen team Y yo tengo, yo tengo una espada de basura mi espada de Charm es 3, pero mi espada empuja O 2 hasta el tipo, acá esta Puta, ya fue aquí, aqui le damos duro duro contra el muro duro, contra el muro, contra el muro, contra el muro Se muere, se muere, se muere No te metas Y no pudo Oh no se cogió todas las cosas maliciente Si pero lo matamos y lo agarramos Solo este? Solo que el? Si 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 Puta ya fuiste ya fuiste ya fuiste Que malo soy Nadie vio eso Uy se mamo Ya que se gastan todas las pociones Mis pociones Habio un montón de pociones tiradas Esto es lo malo Chamares deja de correr Tira en el pelo Tira en el pelo No lo voy a dejar Donde esta? Donde esta esta basura atrevida? Oh esta ahi Como te atreves? Oh tiene otra en el pelo Vente a la otra esquina Y ahora si esta peleando A la verga Ok chicos esto es malo No te veo No te veo Me mame chicos Soy pro Cuantos queramos? 2 contra 2 Uff Estan aqui Estan aqui No tengo ningun pico Para ir a atacarlos Ve ves 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 Ah estan campeando? Tienes pico? Tienes que comprar tu pico Se puede comprar pico? Acá hay un pico Ah yo he tirado ese pico Ah si? Estan aqui Estan aqui Estan aqui WTF que estan haciendo? Mueran 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 El muro El muro El muro Hablamos Hablamos Pucha por mio Mira los 6 skins 2 2 3 3 3 4 9 niveles Solo tenia 1 Si rompes esto cada rato Despues el muro te 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 empuja No te empuja En serio? si me acabo de mojar espera no abri mis lucky blocks puta ahi tenia todo a mi mundo neguitos completos todos los integrantes aqui no falta nadie aqui estas estas piezas parecido tienen un casco y un peto que nos pertenecen como se atreven a tener esas piezas estuve entrecambiando parecido dos son muestras parecido no hicieron nada todos tranquilos dos horas si intercambiando sus cositas uuuh que virga necesito encantar este casco puta que hice saque un esto de arcon quien quiere arcon power 3.2 yo tengo las dos cabezas me mame para mi solito ah ya si para ti no mas jejeje chicos amistad compartimiento asi son las verdaderas amistades me dio un charnes 2 ah ya bueno yo tambien tengo asi que no lo necesito no necesito tus basuras bueno chicos vamos a ganar que 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 pum pobrecito siempre los agarramos esta intercambiando estaba haciendo su amigo su slime o algo asi lo estaba viendo y jaja pobrecito no hicieron nada dos horas picando desforzandose por las huevas jaja yo creo que estaba grabando y estaba haciendo su gameplay jaja estaba iniciando youtube pero por eso se retira ahora ah si ah amor solo tengo arma salpe estupidez uy mi pantalón lo que yo queria porque mi pantalón estaba roto y era su rotria ah ya no 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 puede ser posible eso esto es una chicos que me saldrá a mi por favor que me salgan uy lo que queria dame pechoro ahora ahora su patalón es malo esta puesto nelson nelson yo no ni eso de ahi me parece o no hay nadie ah no es que ya hemos matado a todos pero los hemos exterminado a estas basuras puta menos malo porque me dieron asco o tengo 2 por T2 ah no menos las botas quedan 5 segundos chicos en 5 segundos vuelve la aventurita puta noo donde estamos ahi caiono 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 sin peto que estupido que haces sin peto en serio no si tiene peto no tiene peto no tiene peto pero no tiene peto no es un sting no mas oh que verga tenia peto ah no claro tenia peto sin engandar no 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 tenia peto porque el peto se lo hubiese notado en plan afuera aparte yo tengo un texture pack y el peto es distinto asi que nada no mira mira tenian este acabo de abrir sus sus huevas sus looky blocks tenia 5 looky blocks que no abrieron seria? chamaqueos voy a tirar esta hueva viene 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 ahí empata toma 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 ah no esta es mia oh tengo 19 de oro seria tengo 15 tambien ahí empata ya empata ya me va a comprar todo todo lo posible va a comprar todo lo ah mira no vamos a presionar vamos let's go let's go let's go no sabe lo que se le dice let's go guys porque yo tengo mi vista bionica o no hay nadie eh ah ya tu tienes tu vista especial puta menos mal ah un casco de diamante eh a ver que cosa que cosa tenia uy proteccion 2 7 proteccion 2 justo ahora yo quiero botas porfavor destino mundo cruel dame botas mundo cruel un segundo ya se cayo ahora si estamos contra todos quedan 3 nomas la hacemos ah o esta facil esta hueva estos noobs no saben con quien se le han metido entonces se han metido deberian estar corriendo todo porque esta sin emitir no por eso esta ganando ah es verdad aca viene pata 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 qué verga believes y si logra de vida porque ya morí y amor y yo se vaya de vida es que verga tidak tienen vida o no tienen vida tiene cero pute todo sin vida pute todo sin vida oh que bonito regalo pero pute son hacks o algo o tienen que ver regalo cero de vida osea chicos injusticia en Minecraft ta madre